Buenos días, mi amado y adorado Jesús. Querido Señor, me has traído al comienzo de un nuevo día. A medida que el mundo se renueva fresco y limpio, te pido que renueves mi corazón con tu fuerza y tus propósitos. Amado y adorado Jesús, no sé qué es lo que este día tiene para mí, pero sé que tú me permitiste que viera este día. Fuiste tú quien sentó las bases de la tierra. Por lo tanto, entiendes cada parte de ella y de mi vida. Sé que mantienes el sol en el cielo. Has creado las estrellas en su lugar y has creado esta tierra para que yo pueda habitarla y disfrutarla. Perdóname los errores de ayer y bendíceme para caminar más cerca de tu camino hoy. Este es el día que tú has creado y me regocijaré en él. Brilla a través de mí para que cada persona que conozco pueda sentir tu presencia en mí. Toma mi mano, precioso Señor, porque sin ti no puedo. Señor, que nada me separe de ti hoy. Ayúdame a caminar por la palabra y por tu voluntad y no por mis sentimientos. Aleja todo temor de mi mente. Ayúdame a mantener mi corazón puro. Protégede de mis propios pensamientos, palabras y acciones descuidadas. Evita que me distraiga por mis deseos, mis pensamientos sobre cómo deberían de ser las cosas. Ayúdame a aceptar lo que se me presente, no como un problema, pero como una oportunidad que sé que puedo llevar a tus pies y que tú me darás la fuerza para vencer. Amado Jesús, ayúdame a recordar qué diferencia hay cuando hago que el tiempo contigo sea mi prioridad cada mañana. Hoy quiero caminar en tu espíritu con el deseo de reunirme contigo y escuchar tus palabras de afirmación. Ayúdame a rechazar todo pensamiento y acechanza del maligno. Anhelo vivir en tu seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras camino en este hermoso día que tú me has dado. gracias por tu increíble poder y el gran trabajo que ya has hecho en mi vida. Gracias por tu bondad y por tus bendiciones sobre mí y sobre mi familia. En tu precioso nombre te pido esto. Amén.